Vamos a ir ya a la segunda entrevista de esta mañana. Lo comentábamos al principio. La recepción por parte del presidente Luis Lacalle Pou al grupo que representa a los militares que están presos por delitos cometidos en la dictadura y que se autodenomina presos políticos generó múltiples repercusiones. Una de ellas fue que el ministro Javier García dijo que en Uruguay hoy no hay presos políticos, que son presos condenados por la justicia. Otra repercusión fue que la organización Crisol que reúne a los presos políticos de la dictadura reclamó también ser recibida por el presidente de la República. Para conocer qué pretenden hablar con el presidente de la República y otros temas, estamos recibiendo a dos dirigentes de la organización que son, me mezclé acá, Gastón Grisoni y Chela Fontora. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por venir. Antes de comenzar con la entrevista, creo que corresponde pedirles una breve reflexión al fallecimiento de un integrante de la organización de ustedes que Eduardo Bonomi integraba a Crisol y falleció. A ver qué representó para ustedes este fallecimiento. Bueno, como todo compañero que muere o compañera, nosotros siempre es una pérdida dolorosa. En realidad nosotros no queremos ni pretendemos la muerte de nadie, pero menos de un compañero que ocupó a lo largo del tiempo que el Frente Amplio fue ocupando distintos lugares. Y dentro de los lugares que ocupó, bueno, creo que dio lo que pudo. Lo que pudo, dentro de esta sociedad en que vivimos, hizo lo que pudo. Y nosotros realmente lo sentimos porque era un compañero luchador del Frente Amplio, del MPP, y bueno, y un compañero muy querido. Eso es lo que nosotros en realidad sentimos. Grisoni, ¿quiere decir algo? Somos una organización de adultos mayores. Estamos acostumbrados, nos hemos tenido a acostumbrar que todas las semanas fallecen uno o dos compañeros. En el caso de Bonomi era un amigo de la casa. Fue un referente como preso político. Y desde que existe Crisol, siempre fue un asesor permanente de Crisol, de la institución, más allá de que no siempre compartiera los puntos de vista del colectivo organizado. Pero siempre, igual que otras expresas y expresos políticos que ocupan o han ocupado lugares prominentes, siempre al servicio y en la mano. El bicho era un gran tipo, una gran persona. Y realmente nos afectó mucho porque fue sorpresiva, porque fue intempestiva, pero creo que no ha recibido el reconocimiento a nivel de la sociedad que recién se le empieza a dar y a valorar como persona, como una persona que contribuyó grandemente a la actividad democrática en nuestro país. Grisoni, usted decía recién que somos una organización de adultos mayores. Yo en el teléfono tengo, estoy en la lista de distribución de Crisol, recibo todos los comunicados. Y realmente, es como usted dice, a veces es día a día que fallece un expreso político o si no es día a día, hay varios por semana. Es algo lógico, es triste, es algo lógico por el ciclo natural que tenemos los seres humanos. Y lo llevo a este punto. Muchos son gente que no son conocidas, digamos, porque son gente que quizás en algún momento tuvo alguna actividad pública hace muchos años, o quizás ni siquiera nunca la tuvo, y hoy no son gente que merezca, podría merecerlo, pero que no sale en las noticias, digamos, que no se anuncia. Pero le pido una reflexión sobre ese punto, porque recuerdo, por ejemplo, Mujica dijo, ahora que este tema está tan al rojo vivo, digamos, con toda esta discusión que hay, en parte porque ha emergido con fuerza, por lo menos en las redes, en los medios, este discurso de los familiares de los militares que están presos por los crímenes de la dictadura. Una vez Mujica dijo, esto solo va a terminar cuando estemos todos muertos. Los militares, los tubamaros, los que fueron presos políticos. ¿Qué piensa cuando se dice eso? Y justamente con ese paso del tiempo que va marcando que, bueno, que va quedando poca gente, menos gente. Bueno, a medida que van pasando los años, obviamente los participantes directos van falleciendo. El terrorismo de Estado, la dictadura cívica militar, fue un acontecimiento que marcó de una manera muy fuerte a la sociedad uruguaya. Eso es indudable en todos los planos. Y bueno, las derivaciones siguen estando arriba de la mesa. Hay sectores que están descontentos, molestos, porque están siendo juzgados. Y a nosotros nos parece bien que protesten y que se sientan molestos. Lo importante es que la sociedad uruguaya, mediante los mecanismos constitucionales vigentes, por un poder independiente, está juzgando a las personas que están involucradas en delitos que se han tipificado como comunes. Pero no, por eso dejan de ser graves. No se ha tipificado hurto, falsificación ideológica, estafa electrónica. No, son delitos que por su propia naturaleza son graves. En primer lugar, porque fueron cometidos por ciudadanos que tenían la obligación de impedir que esos ocurrieran. Y en segundo lugar, por la gravedad intrínseca. Estamos hablando de torturas, violaciones, abusos sexuales, secuestros, asesinatos, desaparición forzada de decenas, casi dos centenas de uruguayos. Acá y fuera del país son delitos muy graves. Que las Naciones Unidas, toda la sociedad, los califica como crímenes de lesa humanidad. Porque no fueron hechos puntuales y esporádicos. Fueron crímenes masivos, sistemáticos, generalizados sobre una población civil. Y eso es así desde el tribunal de Nuremberg. Los cometieron ciudadanos que debían nada más conocer las leyes e impedir que ocurrieran. Por eso esos delitos son gravísimos, son crímenes de lesa humanidad. No se pueden amnistiar, no estinguen con el paso del tiempo. Esa es la realidad. Y todas esas personas han sido juzgadas por un poder independiente que comete errores. Y de hecho hubo precisamientos y posteriormente se revieron los fallos. Esa es la realidad. Por eso es inaplicable la posibilidad de que haya una amnistía o que se conceda la prisión domiciliaria en carácter compulsivo para esas personas. ¿Cómo recibieron las palabras del ministro Javier García, el ministro de Defensa, cuando dijo que en Uruguay no hay presos políticos? Hoy no. Bueno, yo creo que negar que, o sea, decir que hoy hay presos políticos sería como un atentado a la democracia. Porque acá no hay ningún conflicto como para decir que hay presos políticos. Ahora bien, con respeto a la pregunta de Javier García, acá esto no se va a terminar hasta tanto haya un familiar, un nieto, un bisnieto. Ustedes sabrán que hace muy poco tiempo en España, una bisnieta buscando a su bisabuelo encontró los huesos. O sea, eso de que se termina, más, yo creo que más allá de todos los familiares que han tomado esta causa, mientras haya estudiantes, jóvenes que tomen esto, esto no se termina. Pero además, vamos a pensar que acá cada cuartel fue una cárcel. Y lo estamos diciendo nosotros que los vivimos. Acá nadie está inventando nada. Estoy diciendo yo que los viví. Y que me pasaron por cinco cuarteles. Y de esos cinco cuarteles, todos eran responsables. Y los siguen siendo responsables los de aquel momento. Porque no era solamente que nos hicieron la piscana eléctrica. No. En primer lugar, nosotros, acá se habla mucho de nuestros desaparecidos que los vamos a pelear hasta lo último. Acá tienen que aparecer los 198 que faltan. Pero acá hubo mujer embarazada que perdimos el embarazo. Hubo mujer embarazada que parió en los cuarteles o en las cárceles. Hubo mujeres embarazadas que la desaparecieron, la mataron y robaron los niños. Algunos aparecieron y otros, y ustedes saben porque acá está Amaral, está la Gelman, está muchos de los niños desaparecidos. Pero además, están los hijos de los presos, que hoy son vivos. Que pueden traerles, que cuente qué fue lo que pasaron. Que están organizadas en Memoria en Libertad. Fueron manoseados, fueron violadas. Digo, eso no se puede negar. Entonces, cuando se dice que acá se termina y que... No, acá no se termina nada. Acá falta 198 desaparecidos. Y acá hay gente que está presa, que sabe toda la verdad. Que sabe la verdad. ¿Por qué? Porque estaba en el momento que pasó esto que yo estoy contando. Entonces, ¿cómo puede terminar si todavía faltan nuestras compañeras y nuestros compañeros? Y además acá hubo gente fusilada. Los cinco fusilados de Soka que trajeron el vuelo cero. Tres mujeres y dos hombres. Una mujer embarazada de seis meses. Esto no se va a terminar hasta tanto. Desde el Estado se dé la solución. Y los responsables hablan y digan la verdad de lo que pasó en este país. Y yo no estoy hablando de las nuevas generaciones. Porque a veces lo que sucede es que nos quieren entreverar. Quieren poner en contra las nuevas generaciones del Ejército. Y nosotros con las nuevas generaciones del Ejército no tenemos nada que ver. Acá estamos hablando de las viejas generaciones que participaron en el terrorismo de Estado y que hicieron lo que hicieron por nosotros. Lo que pasa es que en el Ejército hoy no queda nadie de la generación. En el Ejército no. Pero quedan vivos muchos de esos que hicieron, de estos que yo estoy contando. Y más. Se hizo la denuncia de las compañeras violadas hace 11 años. 11 años que se hizo la denuncia de todas las compañeras de las violaciones. De civiles y militares. Y ¿saben cuántos están presos por eso? Tres. El pajarito Silveira, O'Hanessian y Asencio Lucero. Y ninguno está por delitos de deshumanidad. Ni ninguno por violaciones sexuales. Son 100 los denunciados. En todo el país. 100 denunciados. Son 50 los que están citados. En cambio, ninguno está preso por lo que han hecho. Y acá tenemos gente viva. Está el pajarito Silveira. Está... Cantidades de ellos que todavía ustedes tienen los nombres y saben que están en Domingo Arena. Ahora el... Perdón, Cínico. No, iba a preguntar si esas causas no han avanzado por las estrategias dilatorias de la defensa de los indagados o por qué la justicia no ha podido probar, digamos, esos delitos en particular y entonces han quedado sin condena. Sí, también están las denuncias de Boiso Lanza. Después ya te paso la palabra. Están las denuncias de Boiso Lanza, que son muchas compañeras y compañeros que también denunciaron que tampoco han avanzado. No, es decir, básicamente la justicia es lenta en este país porque tiene que garantizar todas las prerrogativas de un sistema garantista. No se pretende linchar a nadie. Han recurrido permanentemente a instancias dilatorias, a veces con el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia, que han enlentecido todos los procesos. Esa es la realidad y por eso mismo fue observado en la sentencia Maidanic y otros el Estado Uruguayo y el Poder Judicial porque no asegura, es decir, la rapidez necesaria, es decir, más allá de que se deben garantizar todas las garantías del debido proceso, el asesoramiento legal, la presunción de inocencia. Porque a diferencia de lo que ocurría durante la dictadura, que éramos todos culpables hasta que demostráramos en el tacho la inocencia, acá son inocentes y se presumen. Pero la Fiscalía representa a las víctimas, al Estado. Se pretende que la Fiscalía haga de abogado defensor de los criminales del terrorismo de Estado. ¿A dónde vamos a parar? Además, vamos a dejar claro, acá en Uruguay hay un puñado de torturadores o presuntos torturadores, asesinos, pero en Argentina han llegado a mil. En Chile hay mil, en cárceles comunes. ¿Y por qué? Porque el Poder Judicial uruguayo no investiga de oficio. Y le rendimos homenaje a los decenas y centenares de compañeros que han tenido que ir a testimoniar ellos personalmente, cariarse con sus propios torturadores para que se iniciaran causas judiciales. Porque acá todas las causas son promovidas por las víctimas. Y es muy doloroso y le rendimos homenaje a todas las compañeras, nuestro colectivo, por el valor, la hidalguía, el coraje de tener que asumir frente a la sociedad que la inmensa mayoría sufrieron abusos sexuales. Y eso no tiene justificación. No tiene justificación la tortura que es aberrante. Y no es un garrotazo. Son semanas, días, meses. Queremos dejar una cosa muy clara, pues se ha dicho públicamente y que conste. Uruguay no fue observado por las Naciones Unidas porque haya habido un mal tratamiento para los militares condenados. Lo reitero, se ha dicho y no es cierto. Las observaciones que tiene Uruguay es por la falta de justicia con respecto al pasado reciente y por las insuficiencias de las leyes reparatorias que se han aprobado. Ese es el cuestionamiento que tiene Uruguay. Se ha dicho públicamente y no es cierto. Y si hay instancias para ir a reclamar, que se vaya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como hicieron los peiranos. Ahí es la comisaría donde hay que ir a reclamar si realmente se tiene certeza de la justicia de la causa. Ahora, usted hablaba reciente de un par de fallos que fueron revertidos, ¿no? Gente que estuvo procesada y la justicia los esculpó luego. Porque hay un cuestionamiento a la calidad de las pruebas que se presentan. Bueno, con respecto... Porque como decía Fontorá, hay gente que sabe, pero la gente que sabe no habla. Bueno, eso está claro. O a veces han hablado en cuentagotas, a veces han dicho alguna cosa, otras veces no. A veces han hablado dando datos falsos también. También. También, así que ha habido, hay un amplio espectro ahí, ¿no? Pero entonces en casos en que el culpable no habla, que aparte es un derecho en la justicia no inculparse también, la calidad de la prueba que hay, ¿hoy es suficiente para hacer justicia? Porque justamente usted decía, hubo casos que hubo que dar marcha atrás. Y una de las críticas hoy de esta gente es que están procesados o condenados sin pruebas suficientes. Entonces, usted escribió un libro sobre un caso. Bueno, sobre el caso... Y fue notorio. Pero ese caso, y también el del caso del coronel Gula, por la muerte del compañero Ramos en el penal. Gula fue director del penal. Hubo errores. También lo hay para el otro lado. Pero no vamos a entrar en eso. Lo cierto es que en cada una de estas instancias siempre hubo tribunales militares. Hay actas militares que dicen que fulano, mengano, sutano y perengano estaban interrogando a fulano cuando murió. Ellos dicen, se murió, cayó muerto. Pero hay una autopsia que dice que murió por lesiones gravísimas, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay pruebas que lo vinculan con ese hecho que está comprobado. Y están las víctimas. Y en otros casos hay responsabilidad institucional. Porque si en un cuartel muere una persona responsable, es el jefe del cuartel. Y si no es el jefe, es el segundo. Y si no, el que es responsable de la unidad administrativa. Bueno, han ido justamente en eso. Ahí ha habido alferes que van presos, que son el escalón más bajo, digamos. Cuando yo creo que comparto ese criterio, ¿no? El jefe del cuartel debería ser... Pero si aparecen en el acta, figuran como interrogadores. Ya hay. En el acta de la justicia militar que también deja dudas. Bueno, todos sabemos lo que era la justicia militar. Pero la justicia militar, vamos a decir lo que decía el coronel Borreiro, Valentini. La justicia militar no imparte justicia. La justicia militar, los jueces, son parte de las Fuerzas Armadas en operaciones. Eso lo dijo Valentini y la Asamblea General. Que aclaramos para la audiencia que no sabe, que era el Ministro del Interior cuando Juan María Bordaberri disolvió el Parlamento. Coronel y abogado al mismo tiempo. Además, y que además estuvo en la gran discusión del plebiscito del año 80. Porque en este país hay democracia, no gracias a las Fuerzas Armadas. Es a pesar de las Fuerzas Armadas. Y es gracias a la gentileza, al heroísmo de los trabajadores del pueblo y de todos aquellos que, entre otras cosas, los miles que estuvieron presos. 25.000 ciudadanos presos. 7.000 formalmente condenados por tribunales militares, sin garantía de ninguna naturaleza. Uno de los puntos que se ha discutido en las últimas semanas es obviamente la recepción de parte del Presidente de esta organización de familiares de presos en Domingo Arena y Coraceros. Una de las explicaciones fue que el Presidente se reúne con quien se lo solicite. Ustedes hicieron saber que ustedes tenían dos, al menos dos reuniones pedidas al Presidente de la República que no habían sido respondidas. ¿Cómo fue esa situación? Exactamente. Nosotros solicitamos en dos oportunidades ser recibidos y el Presidente no nos recibió. Tiene derecho a no recibirnos. No le hace bien a él, ni nos hace bien a nosotros, ni a la sociedad que no reciba una asociación que es ampliamente representativa. Los números están a la vista. Somos los sobrevivientes del terrorismo de Estado, pero tampoco ha recibido a nuestra organización que integramos por el paso del tiempo, que es la ONAPU, que tiene quejas, tiene reclamos, porque los jubilados y pensionistas hemos perdido un 4% en nuestro poder adquisitivo. Entonces son todos temas que nos gustaría conversar y sobre todo porque está pendiente la sentencia maidanica. Entre las obligaciones del Estado hay que fortalecer, como dice la sentencia de la Corte Interamericana. Ahí está, quizás todo el mundo lo tenga presente, porque se ha conversado mucho de la sentencia por el caso Hellman, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una segunda sentencia contra el Estado uruguayo, que si no me equivoco es del año pasado. ¿Podemos explicar qué implica concretamente? ¿Pues yo? Sí, sí, sí. Bueno, después de una larga causa, porque los mecanismos internacionales son lentos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por el asesinato de Diana Maidanic, Silvia Reyes y Laura Raggio, cuatro, tres compañeras que fueron aniquiladas en un allanamiento... La fusilaron. La fusilada de abril en el año 1974 y también por la desaparición forzada de Óscar Tassino y de Eduardo González. Eduardo González del año 1974, que era el esposo de Elena Zaffaroni, y Óscar Tassino. En función de eso, hay una condena al Estado uruguayo por la cual se lo mandata a seguir investigando y encontrar los restos. Esa es una potencia exclusiva de acuerdo a las disposiciones constitucionales del Poder Judicial. Se lo mandata además al Estado uruguayo a que siga adelante con la causa, que se lleven a cabo los procesamientos que ya están pedidos. Se condena al Estado uruguayo a pedir disculpas oficiales. Por este caso, a nivel internacional, pagar las indemnizaciones que corresponden y a fortalecer la Fiscalía Especializada. Hay que parar la mano con la campaña mediática que se hace con el doctor Percivales, que no hace más que cumplir con sus obligaciones como fiscal. Porque esa es la obligación. Para eso el Centro Militar les provee a los incriminados, abogados y de muy buen nivel, y está bien. Porque lo importante es que sean condenados porque le hace bien a la sociedad uruguaya repudiar el terrorismo de Estado, repudiar los crímenes de esa humanidad. Y que estén en las condiciones de reclusión mejores. Porque no se trata de mortificarlos, se trata de hacer justicia y transmitir nunca más terrorismo de Estado porque la sociedad uruguaya no lo tolera. El gobierno ha dicho más de oportunidad en nombre de Javier García concretamente que se iba a seguir investigando y que se iba a seguir buscando restos de desaparecidos. ¿Ustedes tienen constancia de que eso esté sucediendo? ¿Se está buscando? En realidad eso vamos a tratar de creer que es así. Fundamentalmente eso se tendría que hablar con los familiares de desaparecidos. Yo lo que quería con respeto a lo que había preguntado él es leer algo. Gilberto Vázquez, que ya murió, dijo una cosa públicamente que ustedes habrán escuchado porque él habló públicamente. Estuvo preso en Domingo Arena, después lo llevaron para Rivera, andaba caminando por la calle, fue una de las denuncias que hicimos nosotros. Dijo, yo asesiné, torturé, los molí a palos, los mandé para arriba y estoy orgulloso de lo que hice. Este hombre fue... ¿Eso lo dijo en el Tribunal de Honor? Sí. Pero no fue públicamente. ¿Lo dijo en el Tribunal de Honor? No, 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 fue públicamente. No, no, hay una afirmación, además del Tribunal. Sí, sí, hay una afirmación donde lo dijo él después, después de salir. Ok. No, porque el Tribunal de Honor, que estuvo donde él cuenta muchas cosas, que estuvo 10 años en silencio, oculto de la opinión pública, no sé si tienen alguna opinión al respecto. Sí. Ahí cuenta más cosas. Pero este hombre estaba por 28 homicidios. Ahora bien, cuando preguntaba el señor periodista sobre la justicia, acá salimos nosotros a buscar los elementos para poder llevar a la justicia. Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de todos los gobiernos. Salimos nosotros a tener que buscar prueba para llevar a la justicia. Desde el Estado y desde el Poder Judicial no se salió a buscar prueba. Salimos nosotros. Y hasta el día de hoy salimos nosotros. Con respeto a las mujeres de la denuncia de violaciones sexuales, salimos nosotras a la denuncia. Y a pesar de salir a hacer la denuncia, nadie fue desde el Poder Judicial o desde el Estado o de donde sea salir a buscar las pruebas. Y no dejar... Porque escuchen ustedes que son jóvenes. Es una revictimización. Esto que estoy hablando, yo lo siento todavía. Yo perdí un hijo en la tortura. A mí me pasearon por todo. Y acá se cuentan pocas cosas en este país. Acá hubo 11 rehenes. Y 9 hombres y 11 mujeres. Y pocos se hablan de las mujeres. Hubo una cárcel, de paso los toros a donde me llevaron, que había 153 mujeres presas. Eso no apareció en la historia reciente. Tuvimos que ir nosotros a decir. Porque ellos se encargaron de ocultar muy bien de que esa cárcel era solo de mujeres. Y hacían con nosotros lo que querían. Disculpe que le interrumpo. Usted decía que había solamente 3 personas presas por abuso sexual. Sí, solamente 3. ¿Qué pasa con el resto? ¿Está siendo investigado eso? Sí, no ha fallecido. Sí, hay 50 que están llamados a declarar. Pero son 100 los que están denunciados. Otros 50 no sabemos. ¿Y esos 50 tienen conocimiento si están efectivamente siendo llamados, si están declarando, si están investigando? Pero lentamente, con grandes dificultades. Todos tenemos dificultades. Pero yo quería decir esto porque se habla poco de toda esta situación que vivimos las mujeres. Las mujeres éramos un plus más para el Ejército, las Fuerzas Armadas, el terrorismo de Estado. Porque hicieron de nosotros. Una de las cosas que yo quiero aclarar no es que solamente nosotros fuimos violadas. Hubo compañeros que también lo fue. Pero nosotros, desde que nos agarraban, nos apresaban, nosotros éramos desnudas. Y después, ellos hacían de nosotros lo que querían, pero además, aquel oficial que nos apresaba se sentía dueño de nuestro cuerpo. Y cuando nos trasladaban a nuestro lado, siempre era con un escrito que el dueño era de tal cuartel donde nosotros nos habían apresado. Y eso lo vivimos. Y poca gente, y poca los programas a donde nos llaman a las mujeres para contar la historia de lo que nosotros vivimos. Pero además, yo pasé por todos los cuarteles y por las dos cárceles. Me tuvieron en paso los toros y después me trajeron para Punta de Rieles. Ellos, no solamente que la tortura no se terminó en los cuarteles. La tortura psicológica y lo que hacían con nosotros, donde nos llamaban a la hora, ¿qué querían? Y sacaban a las compañeras que muchas resistimos. Otras enloquecieron y otras se suicidaron dentro de la misma cárcel. Entonces, todo eso se sabe muy poco, ustedes periodistas, que yo realmente en nombre de todos los compañeros quiero agradecer. Porque poder decir esto, que me cuesta mucho dolor, no por mí, sino también por mi hija, por mis nietos, por todos los compañeros que hoy están escuchando esto. Tener que volver a decir lo que todo el pueblo uruguayo tendría que saberlo. Y poco se habla de las rehenes, que entre ellas estaba la hija de Michelini. Hay un libro muy bueno sobre las rehenes que se llama Las Rehenas, que es un libro muy recomendable. Marisa Ruiz y representante bien. Gran persona. Muy buen libro. Perdón, Leo, porque usted hace mención a la hija de Michelini a partir de la entrevista que tuvimos la semana pasada aquí en el programa, donde Flores de alguna forma marcaba que no había un plan sistemático. Flores, el vocero de la organización de familiares de los presos de la dictadura, piden que ella había sobrevivido discutiendo también que hubiese de parte de las Fuerzas Armadas un plan sistemático como ocurrió en otros países de exterminio, de violación de los derechos humanos, etc. Creo que el testimonio que usted está poniendo sobre la mesa, incluso la peripecia terrible de los distintos lugares donde estuvo, marca de que no solo estamos hablando de 3, 4, 5 malhechores criminales que cometieron actos puntuales, habla de un conjunto mucho más grande de la oficialidad involucrada. Es buena hacer la precisión. Así como en otros países se definió que la desaparición forzada o los fusilamientos iban a ser la metodología represiva, acá en Uruguay, las Fuerzas Armadas definieron que la prisión prolongada junto con la tortura y la detención masiva de ciudadanos, sin descartar otras opciones represivas, iba a ser la metodología deliberadamente seleccionada. Esto lo empezaron a aprontar en los primeros meses del año 72. En los primeros meses del año 72 se empieza a trabajar para habilitar el penal de libertad. Porque ya se venía previendo esta ofensiva que se iba a llevar adelante a partir de la declaración del Estado de Guerra Interno. Y es cierto que existió un plan Cóndor. Siempre hubo una coordinación represiva como ha quedado demostrado antes, durante y después. Como también lo ha afirmado un libro de reciente aparición. Queda claro que los siguen operando. Y hubo un plan de exterminio en el plan Cóndor donde las Fuerzas Armadas uruguayas actuaron permanentemente. Tan es así que Cordero está preso en la Argentina. Uno de los principales involucrados cobrando su jubilación militar pero procesado por una causa que se lleva adelante en torno a Orleti. Pero hubo otros muchos lugares. Hay muchos uruguayos desaparecidos y también se operó en Chile y en Bolivia. Y está demostrado. Y vamos a anunciar que seguramente en las próximas semanas Uruguay va a volver a ser condenado por la causa de las compañeras. Porque no puede ser que no haya una perspectiva de género cuando hay denuncias tan graves. Pues no estamos hablando estamos hablando de torturas pero junto con las torturas las golpizas, el tacho, todo eso los abusos sexuales que es condenable la tortura cuando más estas cosas. Ahora Grisonio, usted decía no hay condenados por delitos menores no hay condenados por hurto no hay condenados por falsificación de documentos. Y usted enumeraba una lista de delitos que son los que por los cuales están presos los que están presos. Entre ellos, bueno usted decía las violaciones por ejemplo la tortura pero también decía secuestros, asesinatos y la organización de ustedes tiene un común denominador que es son gente que estuvo presa en aquel periodo y que padeció todas estas cosas. Pero tiene diferencias en el sentido de por qué estuvieron presos. Algunos eran simples militantes sindicales políticos, activistas no cometieron ningún delito de importancia y no hubo ni de no importancia no cometieron ningún delito punto. Pero otra gente sí secuestró sí asesinó eso ustedes son conscientes ¿no falta una autocrítica también del lado de ustedes? Con nosotros como colectivo no representamos a las organizaciones ¿está claro? Grisol somos la asociación de las presas políticas y los expresos políticos tenemos expresas y expresos políticos en todo el sistema político en todo el sistema político incluso algunos con cargos parlamentarios o de gobierno creo que ha habido autocrítica en principio en principio todos los condenados los fueron condenados por la justicia militar está bien pero igual hubo asesinatos pero hay pruebas de que ha habido una actitud por ejemplo vamos a hablar de un episodio luctuoso que tuvo gran impacto pero hay un monolito en la calle Avenida Italia y Abacú promovida por la junta departamental durante la presidencia Wilberfield Martínez usted dice sobre los cuatro soldados del ship asesinados por el gobierno exactamente si eso no es un mensaje de homenajear y no nos oponemos a que haya otros me pongo un caso concreto por ejemplo en estos días hoy digamos con la muerte de Bonomi en muchos sectores de la opinión pública está diciendo bueno Bonomi mató al inspector leoncino que era el director de Punta Carretas y bueno no se habla de eso es un crimen que se oculta Bonomi dice nunca dijo Bonomi negaba haber matado leoncino lo negó pero tampoco nunca apareció alguien que diga no fue Bonomi fui yo es decir no hay pactos de silencio de alguna manera similares a los del otro lado en principio Bonomi siempre ha dicho que reconoció su participación en esos hechos como lo hicimos los miles porque las actas queda claro como se procesaban las actas de los tribunales militares con el procesamiento del coronel Álvarez alguien fue responsable y el hecho ocurrió nosotros no sabemos ocurrió no se puede negar una cosa evidente Bonomi dijo o no dijo no pero quiero trascender a Bonomi quiero ir al fondo del asunto si hay una autocrítica y si no hay pactos de silencio equivalentes por supuesto que no tiene la misma gravedad lo que hace un particular que lo que hace el Estado eso está claro pero aún así para la familia que tuvo un secuestrado que tuvo un asesinado el dolor es el mismo digamos por eso la familia es el mismo dolor eso nosotros respetamos nosotros en eso no tenemos ahora este yo soy cañera les quiero decir que yo aprendí a leer y escribir a escondida en los cuarteles y en las cárceles yo soy hija de cañero este que les voy a hacer la historia en algún momento si ustedes quieren ahora bien este eso eso que ustedes dicen que sucedió porque estaban en una confrontación por lo tanto sucedió no es lo mismo no es lo mismo el que viste el uniforme del Estado eso está claro con sus armas ¿eh? pago por nosotros por ustedes por ellas por todos nosotros y sobre un puñado de gente que es verdad en una situación muy especial que se vivía en este país porque no hay que olvidarse ¿no? más que ustedes que son muy estudiosos por lo menos yo he leído los libros este y acá había este y yo les voy a decir lo que vivía yo porque así ustedes se pueden ubicar a nosotros este dentro de los cañabes verales nos pagaban con un pedazo de papel cualquiera con la firma del patrón y dentro de esos cañabes verales no teníamos permiso de salir si el patrón nos firmaba para que se saliera de ahí esa era nuestra situación no teníamos vivienda no teníamos educación no teníamos salud no teníamos nada carecíamos de todo inclusive gente como yo no conocíamos la moneda ¿ah? conocimos más tarde y ¿sabe por qué conocimos? porque fue Raúl Sendy y yo lo defiendo Raúl Sendy nos enseñó que nosotros teníamos que comer todos los días nos enseñó que nosotros teníamos que luchar para tener esa comida y para tener un bienestar más allá de todo lo que digan eso es lo que viví yo viví junto a mis compañeros que personalmente perdí una sobrina por muerte por no tener comida por pasar nueve días dándole té hoy también hay gente que no tiene nada exactamente y también en los gobiernos del Frente Amplio hubo mucha gente que no tenía nada exactamente y entre esa gente está la mía también ¿no? y yo no estoy acá pero justifica la lucha armada digamos a la luz de todo lo que pasó usted dijo que perdió un hijo en mi caso hubiera salido con lo que fuera por la situación como vivía yo como vivía mi gente y como vivía mis compañeros a donde vimos morir de hambre niños a donde en la marcha murió de hambre niños murió mi cuñada Lourdes Pinto en 33 entonces sí yo no justifico hoy nada pero sí digo en el momento que se dio yo salí Daría Daría para seguir hablando mucho rato les agradecemos mucho haber venido Gastón Grisoni Inelida Chela Fontora muchas gracias muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes muy bien muchas gracias nosotros vamos a ir a una pausa y a nuestro regreso a nuestro regreso vamos a tener una nueva entrevista